Efraín Ureña lo podemos colocar como la principal figura del boxeo de nuestro cantón. Este joven pugilista ya tiene varios eventos a nivel nacional, donde demostró que tiene un gran nivel y un futuro promisorio. También ya tiene roce internacional, otro aspecto que hace soñar con un gran boxeador para nuestra zona y para el país. Estuvimos en Guatemala, en Guatemala aprendimos demasiado lo que es el movimiento, después de lo que fue en el continental. En el continental fueron rivales fuertes, en la categoría de nosotros ya vi que había demasiado nivel en la categoría mía, entonces todo es ponerle y seguir adelante. Efraín sabe que tiene que demostrar su nivel en cada entrenamiento y en cada pelea. Bueno, yo tengo la esperanza de seguir con la selección en los entrenamientos y de ahí no, 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 seguir adelante. Estar en una selección nacional siempre es todo un reto y tiene muchas diferencias que hacen que se crezca cada vez más en cualquier deporte que se practique. Los entrenamientos, los entrenamientos es totalmente diferente, son entrenamientos más fuertes, donde los pies se cansan, todo totalmente, es demasiado diferente, demasiada potencia. Tiene que tener uno para entrenar a circo al nivel olímpico. Efraín espera que los mejores golpes están todavía por venir.